¡Suscríbete! Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta la colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue De corazón, mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu De corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu De corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu Cuatro de la mañana A la vi, a la van, a la bim bom ban A la vi, a la van, a la bim bom ban Obla la di, obla ta, obla di, tal da A la bim, a la van, a la bim bom ban Radio Reloj Cinco de la mañana Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run a, run a, run a, run away Away Run a, run a, run a, run away Away Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run a, run a, run a, run away Run a, run a, run away 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 Run a, run a, run a, run away 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 Run a, run a, run a, run away Away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Quiero escuchar más palabras de amor Runa, 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 run away Runa, 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 run away Runa, 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 run away Runa, 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 runa Runa, 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 runa away Cuida, cuídame bien, que lo mío es serio Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez No puedo escalar en los andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir contigo �로 Mira, 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 mira Sabes que estoy a tus pies Mira, 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 mira La felicidad viene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, mira, mira, mira Mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí.